Soy el fruto de aquel arco que elevó su rama Soy cerca del cielo para darme vida Y todos mis anhelos La acarición con sus ramas iba con su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra El que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre tu mano me das con firmeza Ya en tu cabellera las mime refleja Tu mirada es triste pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Que por mucho tiempo cuidarte de ti No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mi Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias por ver el video 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 Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. De ruego me alcanzas una verdadera conversión a Dios, siendo tú mi guarda, mi guía de virtudes. Y mi amparo en toda mi vida y en la hora de mi muerte. Y te sede por todos los que están en pecado mortal, para que salgan de estos infelicísimos estados. Por los benditos ánimos del purgatorio, por el asiento de los deseos, por la desatación de las altas mujeres, por la promesa de las mujeres, e inmediatamente a las personas que ahora necesitan. Así que espero de tu tierra, mi poder, y me conviene con mis amantes. Más y más de grado de Dios, tengo mucha esperanza. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. Amor y reverencia con que se miroya este Dios, su purísima esposa María Santísima. ¡Gracias! y con tu territorios entre los que uno de los hechos es fundamental Y con tu honra y slaves a los señores conmigo y bendita el corazón de los que ellos y gloria con tuerek y con tu mensaje y con tu soberan spoago Amén. ¡Gracias! 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios. ¡Gracias! 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 Cuarto misterio de dolor que resulta en la cruzacuesta Cuarto misterio Lo ofrezco por todos los que estamos aquí presentes, todos que venimos de donde venimos y todos que están allá y que todos estemos en paz en donde dirá que ustedes por la tu familia y en quien te dices, pues por la tu familia y por las bendecuaciones en la simple creatividad ¡Gracias! 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 Amén.